Y vamos a conocer otra ruta turística, está por cierto más cerca de la capital, estamos hablando de la ruta panorámica, veamos más. Seguramente usted y su familia le gustará conocer en esta temporada de vacaciones nuevos destinos turísticos aquí en nuestro país. Bueno, a tan solo 20 minutos se encuentra la ruta panorámica, veamos lo que ofrecen. Es relativamente una nueva ruta turística en el municipio de San Francisco Chinameca, en el departamento de La Paz. Uno de los principales ingresos es Santiago Texacuangos. En los últimos años han surgido varios emprendedores, por el potencial que tiene esta zona. Es una ruta muy fresca, con buenas vistas al lago de Ilopango y sobre todo que es segura. Tiene el potencial suficiente para llegar a ser una gran ruta. A descubrirla, nosotros como emprendedores estamos trabajando en el desarrollo. Hay ofertas gastronómicas para todos los gustos, desde platos especiales, variedades de cafés, pastelerías, platos típicos, tradicionales y especiales que lo encuentran a lo largo de la ruta. Es una muy buena calidad de miel por la flora, el lugar no está muy contaminado. Hay mucha diversidad de platillos que aquí vendemos en todos nuestros locales. En este tiempo más que todo estamos promocionando lo que es el plato de sopa de guineo, que mucha gente lo ha venido buscando, además de las tortillas, que ha sido bien famoso en esta ruta. Un nuevo ángulo para observar el lago de Ilopango, o disfrutar del ambiente en familia, y degustar la oferta de comidas, o si prefiere, el ecoparque Santa Cruz. En estos últimos dos años se ha evolucionado un poquito más, y eso nos ha dado la pauta también de que la gente empiece a venir, empiece a conocer. Es un gran complemento para la ruta panorámica porque somos el único ecoparque y también uno de los lugares que ofrece turismo de aventura. La ruta panorámica en San Francisco, Chinameca, muy cerca de la capital, es otra opción que usted puede considerar para disfrutar en familia. Con imágenes de Everábalos, Luis Alberto López, Noticiero X.